Noticieros Teleurban La compañía israelí de inteligencia cibernética NSO Group, supuestamente implicada en una violación de seguridad de WhatsApp, revelada la semana pasada, afronta una demanda respaldada por Amnistia Internacional. La ONG ha presentado una petición ante el Tribunal del Tel Aviv, en el que solicita que el Ministerio de Defensa de Israel revoque la licencia de exportación, cuyo software espía, Pegasus, podría haber sido dirigido contra disidentes, periodistas y activistas de derechos humanos, según el comunicado publicado en su sitio web oficial. El OSMAR, presunto líder de extorsionadores del grupo delictivo La Unión Tepito, fue trasladado en un discreto operativo implementado por el Grupo GERI y policías de investigación al reclusorio preventivo varonil Oriente, para iniciar su debido proceso. Por medio de oficios, el subdirector de Contraloría del Instituto de Servicios y Seguridad Social para trabajadores del Estado, Jesús Pacheco Vázquez ordenó cerrar 30 de las 34 oficinas de turiste el pasado 15 de mayo. Estas sedes estaban dedicadas a la promoción turística entre trabajadores del instituto, pero desde el pasado 1 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el cual la Junta Directiva del Issste asigna estas tareas a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. La Fiscalía sueca presentó este lunes una orden de detención por supuesta violación contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, como ya había anunciado la semana pasada que haría al reabrir el caso dos años después de cerrarlo. El periodista australiano fue arrestado hace un mes por la fuerza por agentes británicos en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado en 2012 para evitar la extradición a Suecia.